Bueno, pues ya estamos aquí, todas reunidas. Muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Maite Málaga y coordino este laboratorio de humedales digitales desde el Centro de Cultura Digital. Hoy, pues tenemos, digamos, como invitadas especiales a Dafne Valdés Vargas y a Sibila Sotomayor Banris Sen. ¿Lo pronuncié bien? Da lo mismo. Sí, es un apellido complicado del colectivo feminista Las Tesis. Y también con nosotros está Miriam Millán, que es coordinadora del área editorial del Centro de Cultura Digital. Y Julia Palladini, que es una gran amiga de esta casa, que es investigadora y teórica crítica, y que aborda la producción artística desde una perspectiva marxista y feminista. Y quisimos invitarla a esta conversación también. Y antes de charlar, quisiéramos, quisiera más bien yo un poco introducir qué es este espacio de humedales digitales. Es un espacio dedicado a la diversidad y las hibridaciones que se han desarrollado en las artes vivas en los últimos varios años. Desde esta escena y teatralidades expandidas, hasta el performance, las prácticas transmediales y las experiencias artivistas participativas. Así que un abanico muy, muy amplio lo que abordamos en esta relación de las artes vivas con las tecnologías. Y también el Laboratorio de Humedales Digitales de Artes Vivas y Tecnologías es una colaboración que ya tenemos este año con ustedes aquí en la Ciudad de México. Es una colaboración que tenemos con el Festival Internacional Cervantino. y es la segunda vez que invitamos a un grupo de fuera de México a que se una y a que tenga una presencia en el festival. Entonces, es para nosotras un gran acontecimiento en el Centro de Cultura Digital, gran, gran. Y nada más un poco para las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, contarles que las tesis van a estar dando un taller que empieza ahora martes 3 de septiembre y que seguirá hasta el viernes 6 de septiembre. Y ese mismo viernes, invitarles a la performance a las 8 de la noche aquí en el Centro de Cultura Digital. Y aprovechando que están en México, también van a estar en el Festival Internacional de Teatro Universitario de la UNAM, el FITU, el 13 y el 14 de septiembre, para que vayan a verlas. En el CCD presentan Resistencia o la Reivindicación de un Derecho Colectivo. Y en el FITU de la UNAM, Canciones para Cocinar. Entonces, ya con todos los avisos dados, pues abrimos la conversación y un poco tal vez para dar un poco de contexto, platíquenos, cuéntenos un poco de su historia, cómo llegan a conformarse como el colectivo feminista las tesis. Gracias por la gran presentación de todas las actividades y demás. Estamos muy contentas de estar en Ciudad de México, es importante decirlo. Era una deuda pendiente para nosotras hace muchos años porque sentimos mucha sincronía y complicidad con la lucha feminista en México y con la nuestra ahí en Chile. Y bueno, como colectivo empezamos a trabajar el 2018, pero era una idea que con Dafne teníamos de antes, de un par de años antes, que teníamos esta inquietud de difundir ideas, teorías feministas, articuladas también con urgencias, denuncias, demandas feministas, desde la performance. Pero lamentablemente por temas materiales, por la precariedad que significa ser artistas en Chile, no podíamos concretar ese proyecto porque no teníamos ni los tiempos ni los medios. Somos un colectivo autogestionado hasta el día de hoy, de hecho. Y pasó que el 2018, a inicios de ese año, nosotras empezamos a vivir juntas con Dafne y dijimos, bueno, este es el momento, porque si una tiene que estar trabajando todo el día en otra cosa, qué sé yo, por último en la tarde, en la noche, en la cocina, compartiendo un té, ahí vamos avanzando en el proyecto y tal. Y así nace el colectivo. Desde un lugar bien doméstico, desde la amistad, pero también desde la urgencia. Desde la urgencia de querer hacer algo que articule esta dimensión activista, feminista, pero también una dimensión artística, creativa. Y luego también invitamos a participar a otras compañeras, a unirse al colectivo, a Lea Cáceres, diseñadora de vestuario, a Paula Cometa, diseñadora, profesora de historia, artista visual también, que en su momento estuvieron en el colectivo. Y también hemos seguido colaborando a lo largo de los años con muchas otras personas, artistas, activistas, organizaciones. Y es algo que hacemos hasta el día de hoy. Nos parece muy importante esta idea de si bien el colectivo podemos ser nosotras, en verdad no somos solo nosotras, sino que está esta idea de el activismo feminista, la creación feminista, es colaborativa. Entonces esto mismo que estamos haciendo ahora tiene mucho que ver con ese espíritu que hemos tenido desde un inicio y hasta la actualidad. Y eso es importante decirlo, que el objetivo de nuestro colectivo no ha cambiado, sigue siendo el mismo hasta el día de hoy. Claro, me imagino que en este proceso colectivo en el que se van sumando, van saliendo, también van como esas individualidades van aportando también y profundizando este objetivo, espíritu, podríamos decir, inicial del colectivo. Y en ese sentido preguntarles cómo trabajan como colectivo. Ya vimos que parte desde un lugar muy doméstico, muy íntimo, podríamos decir, también de una relación muy cercana, de amistad, pero ¿cómo describirían su proceso creativo? Bueno, como decía la civil, aparte de esta necesidad, y desde muy temprano el objetivo fue difundir teorías feministas. Y nos hacíamos la pregunta de cómo hacerlo con las cosas que sabemos hacer, que son la arte escénica, el teatro. Entonces, la primera pregunta fue esa, ¿cómo podemos llevar a escena teoría feminista para así llegar a otras personas que a lo mejor no tienen acceso o no han querido tener acceso a la teoría feminista como tal, así como pura? Entonces, lo que tratamos de hacer es este ejercicio de traducción de teoría, de cómo estas ideas se podían traducir a otros lenguajes más allá de la palabra, como sería la sonoridad, cómo sería la visualidad, cómo sería más metafórico también. Un poco esa era la pregunta sobre lo formal, como cuál es la forma. Y ahí también un hallazgo bien pronto de eso fue la música, como las canciones, sin nosotras ser de la música. Queríamos como robar esto de lo pop, de las canciones pop, que son fáciles, que son pegajosas, que son transmisibles, que llegan a muchas personas, que a veces se quedan como esta idea pegada cuando una canción es muy pegajosa y una está todo el día con el coro ahí, como buscar eso, pero con teoría feminista. Entonces, ahí de esa manera enganchar a otras personas que a lo mejor no le habían dado vuelta una idea y después dicen, ah, mira, no había pensado sobre la violencia sexual de esta manera, como un problema social y no personal, por ejemplo. Entonces, ahí, bueno, y también la síntesis. Entonces, buscábamos como sintetizar ideas, traducirlas, y nos parecía que la música, que las canciones era una buena manera de sintetizar y de traducir. Entonces, un poco ese es el camino. Primero buscamos cuál es la teoría o la demanda, la denuncia y luego la sintetizamos, mucho, 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 y luego la traducimos a otros lenguajes. Y eso nos parece que es una, como una propuesta inicial, una manera de acercarse, quizás, para algunas personas a estas ideas y de ahí, por supuesto, profundizar más. Pero, nosotras siempre decimos que nuestro lugar es la agitación y propaganda de teoría, entonces, nos parece que la música, las canciones, los poemas, etc., es un buen lugar para comenzar. Y también, después, esta idea de lo colaborativo, como que encontramos también que no podíamos hacerlo necesariamente nosotras solas, sino que tenía que ser una propuesta colaborativa en este diálogo de, ya, esta teoría es feminista, pero también cuál sería la forma. Entonces, la forma nos parece que lo colaborativo tiene que ser sí o sí y muchas de las cosas que hacemos, la gran mayoría son convocatorias, abiertas, a personas que, algunas sí, pero no necesariamente todas son artistas, no necesariamente todas son activistas, sino que tienen una necesidad, un impulso de trabajar con esta idea de ponerle el cuerpo, de prestar el cuerpo y ya está. Y esos lenguajes después, la metodología que encontramos le llamamos metodología del collage, como pensando el collage, como cuando uno hacía collage, tipo, no sé, en la escuela, ¿no? Como probando, bueno, hay gente que también lo hace como una propuesta artística, sabemos también, pero en el caso de como yo al menos me relacionaba con eso, ¿no? Pero cómo pensar el collage no desde lo bidimensional, sino tridimensional y pensar un collage además en el espacio, ¿no? En el cual entran a dialogar todos estos lenguajes que menciona Dafne, que el cuerpo, lo sonoro, también la palabra, la música. ¿Y por qué el collage? Porque el collage propone una estructura que es desjerarquizada, propone una estructura que no es línea al ascendente, que no es vertical, tampoco necesariamente horizontal, sino más rizomática, es más como, ahí cada quien se queda con lo que quiere, ¿no? Tú miras el collage y mira, a mí me llamó más la atención esto, me llamó la atención la música, plum, me llamó la atención el coro, me llamó la atención la coreografía, el vestuario, da lo mismo, ¿sí? Pero el tema es eso, como ir en contra de una jerarquía dentro de esa creación y dentro de esa traducción a esos lenguajes, ¿no? Y que también fue otra clave junto con esto mismo colaborativo que decía Dafne. Me parece súper interesante pensar en este proceso creativo, colaborativo, horizontal, eso que además borra un poco esta idea de quiénes son y quiénes no son artistas también y se involucra un conjunto de personas más en una denuncia, ¿no? ¿Qué importancia está ahí pensando también en esta performance que hicieron tan potente de Un Violador en Tu Camino el espacio público? Porque hablan de traducir todas estas ideas feministas a la música, a el movimiento corporal, a poner el cuerpo, pero hay ahí un factor que no puede faltar en el proceso creativo que es el espacio público y esta potencialidad que que podamos decir tiene el performance dentro del espacio público. ¿Qué es para ustedes esta toma del espacio público que desencadena en el mismo proceso creativo? Para nosotras no fue al inicio algo buscado, no fue como que partió el colectivo planteándose como un colectivo de performance callejera o de intervención de espacio público, no fue así, pero sí siempre estuvo muy en mente y hasta el día de hoy el hecho de que todo lo que creáramos que fuera escénico tenía que poder adaptarse a cualquier escenario, tenía que poder suceder en un teatro municipal, pero tenía que poder suceder en una feria, en una fiesta electrónica tecno en la noche, en la calle también, tenía que poder adaptarse, como que esa idea de la adaptabilidad que tiene que ver con ese agitar y propagar, que también es muy divertido porque hay ciertos conceptos que ahora los ocupamos y no hacen mucho sentido pero tampoco nacieron de nosotras, como la idea de agitación y propaganda de nuestro trabajo fue algo que lo acuñó nuestra amiga Marcia Martínez cuando vio por primera vez nuestra primera performance que se llama Patria del Cabo y Capitales Alianza Criminal que se basa en el Caliban y la Bruja de Sila Federici que es la que estrenamos en agosto del 2018 y ella dijo esto es agitación y propaganda y dijimos total, totalmente después un año más tarde la gente empezó a decir ustedes son activistas y ahí dijimos oye, es verdad pero no, son como palabras ideas que van apareciendo a partir de la práctica no que una parte diga yo voy a hacer esto que es activismo no sé qué de agitación, propaganda como que todas estas reflexiones la misma metodología todo ha surgido a partir de la práctica a partir de eso que hemos ido haciendo y lo mismo pasó con el espacio público no fue algo que nació al principio como vamos a hacer performance de espacio público pero apareció apareció para responder a una urgencia apareció para responder a un momento también y que tiene mucho que ver con el estallido social o levantamiento popular dependiendo como le quieran llamar que se experimentó en Chile en octubre del 2019 desde octubre del 2019 porque duró bastante más tiempo que eso y ahí fue un momento que como sociedad todo se volcó al espacio público todo sucedía en la calle nada estaba fuera de ahí y para nosotras era muy fuerte decir bueno dónde está nuestro lugar también desde lo artístico en ese espacio público porque al principio no tenía una cabida tan evidente eso fue algo que fue apareciendo después al principio fue mucho más más combativo de manera directa ser masa ser multitud estar en la calle movilizándonos y ya pero esta dimensión artística fue apareciendo como al mes yo diría de ese estallido y ahí también es cuando nosotras salimos a la calle a hacer esta intervención siendo un violador en tu camino pero tuvo mucho que ver con ese momento con esa urgencia con ese hay que salir a hacer algo en ese espacio porque los otros espacios dejaron de existir o sea las clases acabaron no habían clases en las universidades en las escuelas no habían funciones en teatro no había ni fiestas no había nada además habían toques de queda había mucha represión policial fue un momento de mucha violencia entonces todo ocurría en ese espacio público entendido como calle después nosotras también hemos reflexionado que el espacio público no es solo la calle pero bueno eso lo dejamos con un pin para más adelante pero ese momento espacio calle tiene mucho que ver con ese momento histórico que vivíamos y que en nuestro caso también tomamos la decisión de salir a hablar de un tema en específico que tenía que ver con algo que en ese momento estaba pasando que era la represión policial a través de la violencia político-sexual el cómo empezamos a ver que en el contexto de protesta mujeres y disidencias diversidades no solo no solo qué pena eran víctimas de violencia directa policial física o verbal que estaba ocurriendo en Chile o sea están registrados casi 500 casos de mutilación ocular por ejemplo todo eso estaba sucediendo en ese momento sino que además se agregaba la dimensión de si me llevan detenida soy una potencial víctima de violencia político-sexual también entonces ese fue el eje esa fue la urgencia de decir bueno de esto tenemos que salir a hablar porque de esto parece que no se está hablando lo suficiente y nuevamente somos las mujeres las disidencias las diversidades quienes somos lamentablemente víctimas de este tipo de violencia y ahí por supuesto se inaugura otro campo que antes tampoco habíamos quizás pensado o visto de esa manera del espacio público y que hoy en día es elemental en nuestro trabajo o sea resistencia se trata de eso también que es lo que vamos a estar haciendo aquí en el Centro de Cultura Digital ay que lindo pues emocionada ahora que mencionan su primer performance de Patriarcado y Capital no sí Patriarcado y Capital ajá yo quería preguntarles un poco sobre eso porque también desde acá reflexionamos en cómo o bueno recorrimos a esta reflexión de Federici de cómo el cuerpo de las mujeres sin apropiación del trabajo y el cuerpo de las mujeres no sería posible el capitalismo y hay una cuestión sobre cómo el cuerpo de las mujeres disciplinado es la primera máquina moderna no es la locomotora o las máquinas conocidas en la primera revolución industrial desde acá pensamos que el primer la primera máquina que hay que hackear en ese sentido es el cuerpo en ese sentido yo quería preguntarles si ustedes bueno que piensen al respecto si ustedes consideran al cuerpo con toda esta cuestión de la metodología del collage y pues desde distintas sensibilidades no solo textual no solo sonora eso me encantó si ustedes consideran que el cuerpo es el primer territorio de lucha o está más bien articulado a otros no lo sé sí respuesta corta sí por supuesto como bueno para nosotras ese primer trabajo ese primer libro que es un gran texto de Silvia Federici de esta crítica al marxismo ella siendo marxista con donde habla sobre esta idea de la reproducción de la clase trabajadora el trabajo de los cuidados muchos temas muy importantes y que fue muy difícil de sintetizar por lo mismo porque es muy grande una gran reflexión pero llegamos a porque siempre buscamos hacer esto como sí la síntesis cierto entonces la síntesis de ese de la canción no 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 solo la frase la del capitalismo el capitalismo se va a hacer la esclavitud femenina laboral sexual y reproductiva esa es nuestra súper síntesis de ese libro gigante y ese ese es el coro de la canción porque también termina con una canción por supuesto que están canciones para cocinar si ahí lo pueden escuchar aparece aparece un guiño y claro entenderlo de esa manera un cambio de perspectiva de la vida misma de la historia de siglos nuestra porque entonces que se puede hacer con eso aparte de reconocerlo de darle el valor que ha tenido el trabajo no reconocido no remunerado de muchas mujeres a lo largo de la historia es también hacer algo con el propio como primer territorio donde una debería poder tener algún tipo de soberanía entonces con esa performance en particular claro buscamos como poner sintetizar el gran trabajo de Silvia Federici pero también poner esas ideas sobre la mesa y que generaciones más antiguas como nuestras abuelas por ejemplo o mamás incluso se relacionaban muy distintos con esas ideas entonces está bueno como dialogarla transgeneracionalmente y eso también además ahí hay una idea que es de Silvia Federici también que plantea cómo el cuerpo si bien es nuestro primer territorio de opresión también es nuestra primera herramienta de lucha y de resistencia como esta dualidad mi cuerpo es aquello que encarna la violencia pero a la vez es la manera el lugar el canal la herramienta a través de la cual lo voy a denunciar a través de lo cual voy a luchar a través de lo cual voy a resistir y eso también es algo transversal a todo nuestro trabajo sí para interrumpir a Miri un aspecto interesantísimo de eso es justo como un proceso regenerativo que es el proceso de reproducción de la vida de generación de los espacios de cuidado se contrapone a este proceso productivo del capital finalmente ahí es donde tenemos esa gran posibilidad de resistencia también sí y bueno en el 2018 tenía un formato y tal y en Canciones para Cocinar hacemos un poco que revisitamos igual estos distintos trabajos que hemos hecho estas distintas canciones pero también las reactualizamos entonces en ese sentido Canciones para Cocinar aparece la dimensión del cuidado de manera transversal no solamente la reproducción el cuidado de niñas como futuras futuros futuros trabajadores sino también de personas mayores o personas que necesitan algún tipo de cuidado como la feminización de los cuidados y también el abandono del Estado de entorno a la falta de políticas públicas que no propone al menos en nuestro país que todavía hay deudas en aquello se está intentando avanzar pero cuesta para que justamente no queda en manos de las familias y que en general termina quedando en manos de las mujeres entonces bueno nos gusta eso de cómo esto que en un momento aparece después aparece otra dimensión también nos pasaba con esa tesis que decíamos es muy binaria y en verdad tampoco es tan binario el problema como que también lo femenino masculino no es hombre mujer sino que también hay una dimensión que tiene que ver con lo feminizado como aquello que más bien no responde a la masculinidad hegemónica y ahí no estamos solamente las mujeres y ahí se articula con otras cosas que van a haber en canciones para cocinar cinco comerciales total yo quería así como anécdota rápida ahora que hablan de los cuidados también parte del formato o al menos por lo que a mí me sensibilizó mucho es que pues no sé si les ha pasado a muchas personas pero hablando con nuestras madres con nuestras abuelas de feminismo que no se consideran feministas aunque hayan tenido luchas antipatriarcales y es muy válido como que hablaban del performance y a mí al menos me llegó a preguntar mi mamá como de oye ¿y esto qué significa? y yo así como no es posible que esté teniendo esta conversación con tanta facilidad cuando de otras formas pues estaba estaba muy cañón o sea había como no hija esas cosas no por las herramientas con las que ellas crecieron pero creo que eso o sea hablando de teorías en las que generalmente se transmiten de forma textual hacerlo de esa forma sintética y al mismo tiempo muy pues muy fácil de comprender y de comunicar y de transmitir creo que es muy valioso en estos tiempos en los que también sobre todo quienes están cuidando y quienes están viviendo todo tipo de precarización específicamente en los cuerpos feminizados y demás y racializados también porque eso está conectado pues no están leyendo teoría feminista dentro de su tiempo libre están chambiendo entonces yo quería preguntarles con eso qué pasaba con canciones para cocinar porque justo esta reactualización de dónde sale qué más podemos encontrar ahí si eso se relaciona con el guiño que habían dejado sobre el espacio público como lo han cuestionado y demás primero quería decir otra cosa de lo que dijiste perdón me voy a tomar la libertad de hacerlo como esta idea de claro que decías qué difícil es si lo tenemos que estar hablando desde el texto desde el libro como no me voy a sentar con mi mamá así con libro en mano a lo que pasa con la performance como esa dimensión que es totalmente experiencial que es sensorial que es de afectación y que eso se dan en la relación de los cuerpos y ahí hay toda otra dimensión que escapa totalmente de la palabra entonces también para nosotras eso es fundamental como esta idea de lo que estamos haciendo si bien se basa en teorías se basa en estos tiene estos insumos pero luego pasa por el cuerpo y esa teoría a la vez ya pasó por el cuerpo antes para lograr teorizarse como que hay un diálogo que no es unidireccional sino que va todo el tiempo de un sentido al otro entre la teoría y la práctica y para nosotras ha sido muy clara esa potencia que tiene la performance de afectación de transmisión porque hay algo que se moviliza en lo físico hay cosas que incluso no podemos llevarlas a la palabra pero simplemente nos transforma hay una potencia que es de las teóricas performativas modifica la realidad no es solo performática sino que cambió algo hay algo que antes no existía y ahora apareció y tiene que ver con algo que se generó desde los cuerpos y creo que tiene mucho que ver con lo que tú decías y que para nosotras eso es fundamental en nuestro trabajo porque corrobora corrobora una hipótesis y creemos fervientemente en esa potencia y esa potencia transformadora no tiene por qué ser macro social macroestructural claro porque aparece como esta idea de la viralización de la performance y es como si claro se mueve tiene un alcance quizás un poco más amplio pero también se moviliza siempre en lo micropolítico siempre está ahí esa transformación todo el tiempo y eso tiene un valor que es fundamental y quizás canciones para cocinar está ahí está moviéndose en esa vereda más micropolítica quizás no tiene una pretensión de ir más allá porque no tiene esta idea de una intervención dos minutos y medio espacio público si bien con esa performance tampoco nunca buscamos una viralización ni nada por el estilo eso sucedió por fuera de nosotras eso ya tiene que ver con cómo otras personas se lo reapropian y lo transforman y lo movilizan pero con canciones para cocinar fue también un poco el decir bueno volvamos a escena a nosotras nosotras somos actrices de formación somos artistas escénicas decimos porque no hacemos eso solamente estamos escribiendo dirigiendo creando pensando con un montón de otros insumos haciendo música también coreografía que se yo pero canciones para cocinar fue el volver nosotras a escena volver a estar nosotras ahí las dos juntas creando algo movilizando algo en una performance que dura unos 50 minutos como lo podríamos pensar una obra pero también siempre con la idea de que se tiene que poder adaptar tiene que poder funcionar en un auditorio en un teatro pero tiene que poder funcionar en la calle en un concierto y tiene mucho de concierto de hecho porque finalmente lo que fuimos haciendo fue en primera instancia recopilar qué hemos estado creando hasta ahora qué canciones qué temas han aparecido y cuáles queremos agregar sumar a esto también cómo queremos también reactualizar estas demandas pero cuáles más parece que es necesario en este momento hablar entonces como está articulada Canciones para Cocinar es una performance que yo creo que podríamos hacer toda la vida porque se le puede sacar una parte y poner otra o sea como que podría transformarse tiene esa potencia todo el tiempo porque está por cuadros por canciones claro es un collage de canciones pero esas canciones a veces son canciones literal canciones y a veces esas canciones son declamaciones a veces son poemas a veces son escenas son diálogos pero para nosotros eso también son canciones para nosotras pero es como otro formato de canción le vamos a decir como una receta claro y tiene esa idea de hecho parte diciendo spoiler parte diciendo spoiler alert parte diciendo esta idea perdón de que es una receta hoy vamos a cocinar juntas juntes juntos y que vamos a cocinar una receta para una revolución feminista entonces que le vamos a agregar demandas históricas le vamos a poner ahí aparece Silvia Federici violencia doméstica pero en principio ya lo vimos te quiero preguntar de que se trata demandas actuales va a aparecer la pregunta por lo no binario va a aparecer la pregunta por bueno la violencia política sexual pero histórica hasta la actualidad teorías y mucho más así dice así parte y ahí le vamos metiendo nomás un poquito de todo aparece O'Chicuriel aparece Legacy Russell con el feminismo glitch articulado con O'Chicuriel aparece por supuesto Rita Segato que está ahí aparecen textos que son más propios personales de vivencia testimonio aparece en momentos más lúdicos es muy variada la verdad igual intenta hacer esta relación simbiótica ¿no es cierto? de teoría práctica práctica teoría como lo que tú decías de estas prácticas feministas antiguas que las personas no necesariamente se llamaban feministas pero sí pero sí lo eran prácticas antipartiales de sororidad etcétera y la cocina como lugar un poco representa eso versus como lo público y quién está en ese espacio público pero por otro lado eso mismo de decir quién sí puede estar ahí en ese espacio público lo que tú decías el flan modeler el artista o el político no sé qué todo eso que pasa afuera o la militancia misma que pasa en ese afuera pero también el cómo ese espacio público en verdad está privatizado en verdad sí es privado está diseñado y articulado y creado bajo una lógica que es privativa y que privatiza espacios para ciertas personas ¿no? entonces también esa ficción de decir el espacio público es público y es para todos es como no es verdad ¿no? como que también aparece ahí encuentro como por un lado reivindicar lo doméstico y lo privado hacerlo público pero cómo hacemos para que el espacio público sea realmente público en resistencia de hecho trata pasa por ese lugar el quién tiene derecho a aparecer muy basándonos en ideas de Judith Butler y tal y quién no quién puede protestar quién puede ser militante en ese espacio público y quién no cuáles son las lógicas en las que está diseñada que aquí hay muchos estudios que ahí nosotras hemos revisado pero no es para nada nuestra área del urbanismo feminista y tal ¿no es cierto? como quién realmente puede estar en qué espacio de la ciudad y quién no o sea en ciudades tan grandes como Ciudad de México en un país también con índices de violencia de género tan terribles como los que viven acá eso es muy evidente y en Chile también está está disfrazado de otra manera pero también está por supuesto pero se hace muy patente aquí es una ciudad en la cual es muy clara esa diferencia de por dónde se puede estar por dónde no en qué momento a qué hora de qué forma entonces una dice bueno ese espacio está privatizado entonces esa militancia cuando sale a reclamar al espacio público sale a reclamar de hecho el espacio público es muy esta idea que dice Butler también de yo no tengo el derecho de estar ahí pero cuando estoy ahí me apropio de ese derecho para exigir ese derecho a estar en ese espacio entonces para nosotras es muy como como que está todo articulado ¿no? reivindico eso privado pero en verdad también estoy reivindicando lo público porque en verdad tampoco es público y lo privado en verdad también pasa por lo público no está fuera de la vida pública entonces finalmente es muy nuevamente el binarismo ¿no? como que hay un binario construido en torno a lo doméstico privado versus lo público en general lo privado por supuesto feminizado lo público masculinizado ¿no? y en verdad no es así en verdad es una construcción no debiese por qué ser así ¿no? en verdad lo que estamos haciendo desde la lucha feminista es intentar ocupar todos esos espacios ¿no? para que justamente como tú dices dejar de binarizar se deje de separar porque tal cual la militancia fuera lo político fuera lo íntimo del cuidado los afectos privados ¿no? y decir no esto también está fuera ¿no? ¿cómo podemos hacer para estar en esa fuera? o sea para nosotras quizás me estoy dando una vuelta muy larga pero encuentro que está todo articulado como que todo todo tiene que ver finalmente con un ejercicio reivindicativo porque finalmente la lucha está en todos los espacios es como un poco decir cuál es el espacio propio realmente ¿no? y qué potencias hay dentro de esos espacios para poder justamente ocuparlas como una herramienta de resistencia y de lucha para romper esos binarios esas dicotomías esas divisiones es muy loco eso que pasa con la vida pública lo político cómo se activa lo político cómo se protesta cómo se hace cómo se está en ese espacio público para nosotras era muy evidente que hay una masculinización de estar en esos espacios también incluso protestando entonces ahí ¿con quién nos empezamos a pelear? no nos empezamos a pelear solamente con las hegemonías o con los fascismos las derechas el conservadurismo sino que también con las izquierdas también ahí nos terminamos peleando con las izquierdas porque decimos ¿por qué? parece que hay solo una forma de hacerlo ¿por qué? en la asamblea en general ¿quién habla más? ¿quién tiene más derecho? es como de lo micro a lo macro están todos los espacios al final de organización esa idea de lo masculinizado y feminizado no sé si quieres agregar algo yo me di la manza vuelta perdón pero según yo tiene todo que ver si no lo siento pensaba en esto de quién quién tiene que estar quién puede estar y cómo se portan cómo nos comportamos y una cosa que me encanta del trabajo que han hecho es la rabia reclamar la rabia y esto también yo pienso otra vez al repertorio de resonancias que nos llegan a las a las sufrajetas que quemaban cosas y que pusieron bombas y que empezaron o sea y que también yo solo yo como niña crecí como probablemente muchas de ustedes con la imagen absolutamente ridiculizada de Mary Poppins dicen de las sufrajetas como estas señoras burguesas que simplemente iban en la calle con su con sus sombreritos y hacían una protesta pues casi como digamos una protesta lieve una protesta delicada una protesta como señoras bien portadas ¿no? y después uno descubre que estas eran mujeres que interrumpieron garas de caballos que arriesgaron la vida que hicieron huelgas de hambre ¿no? entonces como hay una idea de como la historia siempre ha quitado la rabia de la lucha feminista y como yo creo en los últimos años nos hemos reapropiado de la rabia y había una cita que me había apuntado pues son sus palabras se han llevado todo menos la rabia o no tomamos la calle y cantamos la rabia nos robaron todo menos la rabia y entonces esta idea de reclamar la rabia como herramienta política por un lado y la otra sobre que me encantaría escuchar que piensan es la relación con el goce o sea la idea que la presencia de la rabia y la idea de quemarlo todo no sea absolutamente disjunta o lejana de la idea de celebrar que estamos juntas que estamos vivas que estamos aquí y que esta relación otra vez interrumpe un binarismo que es también la caricatura de resentimiento feminista no es rabia feminista es potencia y esto es goce entonces quería digamos llevar la rabia en la mesa pero también movernos hacia una discusión del placer porque creo que son dos dimensiones de su trabajo que nos resuenan muchísimo y que necesitamos con urgencia y tal vez hay vincularlo estos aspectos que menciona Julia de la rabia el goce con resistencia creo que ahí encuentro un lugar interesante o sea nosotras siempre defendimos la idea de la rabia como una emoción movilizadora o sea si escucho todo lo que pasa si estoy viendo todo esto es un montón de situaciones si la estoy viviendo si mi amiga compañera no sé qué la mela está viviendo y no siento rabia sería una indolencia total sería el triunfo del capitalismo neoliberal patriarcal heteronormativo colonial colonial ganó ahí ganó ganó si no hay al menos una persona que sienta rabia respecto a todo ese montón de situaciones como ya ahí ganaron entonces claro es un lugar no siempre es el único pero si es un lugar de movilización puedo partir desde ahí y tengo todo el derecho de hacerlo es lo mínimo que puedo hacer en realidad porque habla de la empatía y al final está la lucha feminista es empatía es eso a lo mejor hay cosas que sí son experiencias comunes pero hay mucho de estar que tiene que ver con la empatía porque yo no todas las personas no representamos todas las violencias sino que una un par algunas pero el resto es empatía y estoy ahí en la calle y estoy empatía estoy haciendo este taller por empatía y eso es importante de defender la rabia como un lugar empático y movilizador no solamente de tengo mucha rabia no más sino como qué hago con esto cómo lo transformo en nuestro caso esa rabia se transmuta en hacer canciones en hacer obras en juntarnos con otras personas y ponerlas ahí para visibilizarla al menos entonces se transmuta pero todas tenemos todo el derecho de rabia es lo mínimo que tenemos y también tenemos todo el derecho al goce porque no solamente no solamente es la rabia como movilizadora sino que también el derecho a disfrutar y a disfrutar en el colectivo a disfrutar de estar juntas en un mismo espacio de ese privilegio de esa posibilidad que muchas no tuvieron o no tienen y resistencia justamente sí habla de eso entonces sí tiene estos espacios estos momentos de denuncia movilizados por la rabia por la empatía también pero el hecho de estar junta y junta en un espacio público de tener ese privilegio genera un goce como con un derecho al disfrute y también al denunciar activar desde ese lugar no solamente desde esa figura de la feminista enojada con el mundo sí porque al final nuevamente ¿no? cómo te ponen en categorías cómo binarizan y empieza como esta reflexión que también busca domesticar la potencia feminista que a nosotras nos pasaba por ejemplo con un violadero en tu camino muchos medios haciendo referencia a la performance como este bailecito esta cancioncita que hacen y mira que bien porque no salen no queman cosas no tiran piedras no como las otras que salen y mira todo lo que hacen y una para nosotras era muy como no se dan cuenta que lo que nosotras estamos haciendo también es violento tiene una potencia que es violenta porque lo que estamos diciendo es terrible la manera en la que lo estamos haciendo quizás está siendo percibida como gozosa porque tal como dice Dafne reivindicamos ese lugar pero lo que nos moviliza es la rabia o sea hay una idea de decir yo te voy a decir esto y te lo voy a decir tal como es y esto es terrible y esto no es una cancioncita no es un bailecito pero ahí aparece no la estrategia de domesticar infantilizar quitemosle la potencia esto es chiquitito es inofensivo y esto otro también está mal porque como van a estar destruyendo cosas y una dice a ver es que en verdad no es ni una cosa ni la otra no es tan así no es tan binario no están muy articuladas son distintas maneras de luchar para nosotras todas válidas para nosotras al menos todas válidas sí más allá de las decisiones que nosotras tomemos como colectivo la manera en que nosotras lo activamos pero claramente bajo ningún punto es algo amable ligero liviano simpático no hay toda otra dimensión que está detrás y que está muy movilizada justamente por esa rabia sí sí me encanta que uso que uso hagamos de la rabia así como el uso de la erótica una erótica vital que sí tenemos sí que es una forma de resistencia un impulso de muerte que siempre está al centro del fascismo y que de alguna manera yo veo y que prescín se destaca absolutamente de dinámicas de género o sea yo vengo de un país que en este momento está gobernado por una mujer por primera vez es también la primera vez que el fascismo ha vuelto a gobernar en Italia entonces cuando pues recién después de las elecciones a todas nosotras nos preguntaban si estábamos felices que una mujer había llegado a la presidencia aparecía absolutamente como el binarismo ¿no? y qué significa qué significa pensar en términos de un replicar modelos patriarcales o sea que claramente pasan y pasan en la derecha en la democracia representativa en muchas maneras y la idea de absolutamente indisciplinar órdenes de representación y órdenes de lo que se espera ¿no? yo tenía una última cosa que me surgió siempre pensando un poco en lo que decía Maite en términos de la reproducción ¿no? de cómo un trabajo importante que hemos hecho como feministas yo creo a lo largo de los años y que se siente mucho en su búsqueda en su investigación creativa intelectual es pensar la reproducción además de un ámbito pues no solamente un ámbito biológico y no solamente el ámbito de cuidado sino reproducción de mundos ¿no? amplificación resonancias propagación y pensaba como en la creación artística o casi siempre pues ya lo hemos tocado un poco hay una jerarquía entre la creación y la reproducción entonces no sé el trabajo de escritura el trabajo de gestión el trabajo de producción y lo que significa cocinar o simplemente hacer la gestión ¿no? y como como artistas como mujeres como sujetos que se reconocen como mujeres y que trabajan con el trabajo que hacen esto también digamos la relación entre reproducción de la vida reproducción cuidado y creación también desafía de alguna manera esta dicotomía entre lo que es producción y lo que es reproducción no sé si es algo que le resuena en el término de proceso creativo o de las relaciones adentro del colectivo quizás no visto con esos conceptos así tal cual pero sí pero sí bueno en Chile por ahí por el año 2017 salió un estudio que se llamaba el género en escena lo mencionó una amiga mía una de las personas que hizo el estudio pero son otras más pero la voy a nombrar a ella Connie Muñoz el resto buena onda pero es que no me acuerdo todo el mundo y el estudio era cualitativo y cuantitativo respecto a qué es lo que se percibe en las artes escénicas respecto a los roles y el género justamente esa dimensión de quien escribe quien dirige como roles más bien masculinizados y quien produce quien gestiona como la organización del hogar como roles feminizados muy presente y el estudio era muy interesante porque estaba esta dimensión cualitativa de entrevistas de qué se percibe y ahí aparece una cosa pero luego también en los números aparece otra cosa y lo que se percibía era que eran más varones cisgénero quienes estaban en general en esos lugares más jerárquicos y muy definido quien dirige quien escribe quien no sé qué y mujeres más en los roles de organización y luego las cifras demostraban que no era verdad y la entrevista toda la parte cualitativa la hacían en el CIDARTE que es el sindicato de artistas de teatro allá en Chile o sea eran colegas esa percepción no era de cualquier persona en la calle no era de la gente que se dedica al teatro era ahí mismo y yo encuentro que ese estudio no ha perdido vigencia no ha perdido vigencia y es muy fuerte porque a nosotras nos pasa otra dimensión más que no es solo en torno a los roles porque eso es muy fuerte como la obsesión con los roles cuando nosotras recién partimos como colectivo era muy bueno pero quien dirige quien escribe quien hace la música y nosotras le poníamos a todo colectivo a las tesis y era como pero quien hace que y bueno y si nos preguntaban decíamos bueno hacemos tal tal nosotras bueno en general con Dafne co dirigimos co escribimos que se yo bla 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 ok hacemos otras cosas también por separado ya está no era un secreto tampoco pero la ficha técnica le poníamos plum todo el mundo hace todo se acabó listo como que no entrábamos ahí en esa distinción y era pero siempre aparecía esa obsesión por el rol porque en general se ve como un lugar de poder y ese lugar de poder jerárquico de la dramaturgia y la dirección en el caso de las artes escénicas está masculinizado y eso es hasta el día de hoy eso sigue siendo así y es muy loco lo que pasa y a nosotros nos pasa a otra dimensión y que ahí tiene que ver con la feminización y masculinización de las disciplinas artísticas y es muy loco porque pasa que claro cuando tienes como el teatro el teatro ok tiene un lugar pero siempre esto que es raro que es performance que no sé qué tiene otro lugar es como distinto es como que tiene otro valor no es que tenga quizás un menor valor pero es diferente y es distinta la consideración que va a tener en torno a esos roles por ejemplo a esa jerarquía a esta idea que finalmente reafirma el genio artista eso es lo que se quiere buscar ¿quién aquí tiene la genialidad creativa no sé qué? eso es y del momento que tú dices no, un colectivo que no sé qué que hace esto ya me dejó de interesar y es real y eso está vigente está presente nosotras lo sentimos con nuestro trabajo también ¿cuáles son los lugares que nos invitan? ¿a quién tiene un interés por esto? se nota mucho se nota la diferencia los lugares que nunca te van a considerar aunque seas artista escénica porque no eso es otra cosa y ahí aparece esa dimensión activista del trabajo además otra dimensión más no sólo como lo disciplinar que en nuestro caso además es interdisciplinar que también ahí la gente se confunde mucho porque ¿qué etiqueta le pongo? ¿qué es esto? y ahí se estresan y es como ¡da lo mismo! sino que también aparece esta dimensión ¡ah bueno! pero es que es activismo ¡ah! es otra cosa no es arte es activismo y es muy fuerte porque para nosotras es decir somos artistas como no nos van a quitar eso ese es nuestro oficio pero también somos activistas y no hay algo que esté por sobre lo otro y es muy fuerte porque en general hay una tendencia a querer encasillarte y tiene que ver con lo que tú estás diciendo tal cual ¿qué es lo productivo? ¿qué es lo que está más en esta otra dimensión? ¿qué es lo que tiene un valor aquí? ¿qué es lo que tiene un valor acá? entonces hay una jerarquización dentro de las mismas artes muy fuerte y que bueno estamos hablando de artes escénicas que ya son las primas pobres porque en verdad si nos metemos en el arte visual ya es otra cosa o sea ahí hay una nada que ver porque también se replica ya otro elitismo un clasismo también o sea bueno es muy evidente para nosotras sí y que es funcional para la mercantilización del conocimiento ¿no? y del arte el mercado del arte sí tal cual tal cual todo lo que trata todo lo que trata de ir por fuera de esa lógica mercantil la ve difícil totalmente y además ¿cómo hacer para reivindicar y decir bueno pero igual lo que estoy haciendo es un trabajo no es un voluntariado claro o no me precaricen ¿no? tal cual sí totalmente pues yo quería hacerles una última pregunta sobre resistencia o la reivindicación del derecho colectivo justo para seguirle dando poncha a esta crítica a los binarismos coloniales ustedes abordaban que dentro de las les autores que citaban estaba María Lugones Paul B. Preciado y Butler ah justo ahorita que le mencionaban ¿qué es lo que abordan de ellas especialmente si se relaciona con concebir al género como un dispositivo colonial y pues eso ¿no? ¿qué cuestión hay con las disidencias sexogenéricas y demás? Resistencia es como una plataforma o como una estructura de alguna manera que nosotras creamos estructura comillas una base para rellenar después es una base que creamos claro es una es un punto inicial ¿sí? que comienza que se agarra de algunas ideas de estas autoras de autores que tú mencionas pero que se termina de de completar o que agarra forma realmente con las personas que vienen a hacer resistencia después entonces claro hay cierto lineamiento de de la estructura de la base de donde se comienza o o desde donde iniciamos la conversación porque tampoco nos da para hablar de todos los problemas pero pero en realidad la obra siempre se transforma y siempre se termina tratando de lo que las personas necesitan que se trate de las personas que vienen entonces claro habla de este este derecho colectivo que es el derecho a una vida libre de violencia que es un derecho humano entonces como reivindicamos ese derecho que obviamente no es lo mismo como todo lo que venimos hablando para ciertos tipos de cuerpos para ciertos tipos de personas como por ejemplo mujeres o personas de las diversidades personas migrantes por ejemplo personas racializadas etcétera como ese derecho obviamente no está aplicado o no se ejerce de la misma manera en este tipo de cuerpos que en otros respecto a otros que eso por ejemplo es lo que habla un poco Judith Butler en este libro bueno en muchas partes pero también en este libro Sin Miedo que de ahí es donde más lo referenciamos en Resistencia que ella habla de estas vidas que no son llorables por ejemplo como hay algunos cuerpos de vida que son más sacrificables que otras y eso es muy evidente por ejemplo no sé en la guerra ahora en Palestina en el contexto de COVID por ejemplo quiénes son las personas que más se morían no sé tiene como muchas aplicaciones y de Paul B. Preciado un poco es una reflexión similar pero él estaba hablando en pandemia cuando como estas políticas de los cuerpos se empiezan a aplicar justo como con esta excusa de la pandemia como esta política represiva de los cuerpos y de María Lugones sobre todo justamente la idea del binario del binario de género de la racialización como construcciones coloniales sobre todo cómo podemos comprender esta idea de qué vidas son llorables qué vidas sacrificables qué cuerpos corporalidades subjetividades pueden aparecer en el espacio público y de qué forma según justamente estas construcciones coloniales de racialización y de género un poco esa fue la articulación que intentamos hacer y como eso por supuesto nos cruza siempre más directamente creemos nosotros al menos a mujeres y disidencias como que en general somos quienes lamentablemente ahí vemos amenazados justamente ese derecho a aparecer en el espacio público libre de violencias claro entonces todas estas discusiones se plantean así como un punto inicial para iniciar una conversación un diálogo pero que en verdad siempre se transforma y ahí es según como lo que las personas necesitan o quieren trabajar decir denunciar es lo que termina siendo resistencia después del taller entonces según según esas diferencias esas particularidades algunas veces se ha tratado más como del racismo por ejemplo cuando lo hemos hecho no sé en Europa en ciertos lugares como que las personas que vienen suelen ser personas migrantes y quieren hablar de eso y resistencia entonces se termina tratando de eso hay otros lugares donde se trata más por ejemplo de la violencia de género en general o de la violencia no sé sobre los feminicidios en otros lugares entonces para nosotras la vemos así como una plataforma como un medio que que ponemos a disposición de las necesidades propias del territorio obviamente también las transversales pero las propias del territorio entonces ¿de qué se trata? vengan a ver el viernes para saber porque todavía no sabemos todavía no sabemos pero sí de reivindicar colectivamente el derecho a una vida libre de violencia en estas personas y estos cuerpos que lo habitan de manera diferente por ser mujeres y personas de las diversidades hay una frase de parte de algunos ecofeminismos piensa global y actúa local me suena a eso bueno y ya que mencionas también porque me quedé pensando antes en cómo aparecía lo personal es político para nosotras también fue muy clave esta idea de Ochi Curiel feminista decolonial de decir sí lo personal es político pero desde una mirada decolonial lo colectivo es político como que al final resistencia tiene todo que ver con eso bueno y todo el trabajo que llevamos desarrollando todos estos años esta idea que también está en quemar el miedo la experiencia de una de une es la experiencia de todas de todes es decir esa misma empatía ese reflejo el cómo esas luchas personales individuales en verdad son luchas colectivas y sociales y por ende tenemos que abordarlas colectivamente y resistir ante ello y luchar y denunciar colectivamente yo creo que cerramos aquí la conversación no sé si quieran decir algo más yo me voy con muchas ganas de estar en el proceso de resistencia de estar en la performance de viernes de ir a ver canciones para cocinar así que muchísimas gracias Dafne Sibila Julia Miri por acompañarnos y no se pierdan lo que viene gracias muchas gracias gracias gracias